Hola amigos del Cibar Espacio Juaz Juaz XT, así es como se le dice a la gente que anda en el internet por si no lo sabían XT, 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 soy Superbinario Radio R, desinformador místico mobunstro del sexo XXX 2006 y hoy les vengo con un vídeo tanto diferente, hoy vamos a hablar de por qué este vídeo es una genialidad en términos de comedia, y de por qué debería ser considerado patrimonio de la humanidad, lo digo completamente en serio y que mi voz robótica lo tendrá un tanto excitante no te confunda, se los juro es en serio XT, primero que nada hay que ver el vídeo para entrar en contexto, así que vamos a hacer la mejor vídeo reacción del mundo, ven, veamos el vídeo XT, XT, XT. Hola tío, esta es la carnicería Me he dado un kilo de jamón ¿De cuál es jamón? Mi mamá me dijo jamón nomás ¿Pero qué jamón hueón? Hay diverso tipo de jamón No, me dijo jamón nomás, perdón ¿Qué jamón tiene? Me queda solo jamón serrano Ya ese, y tiene queso también ¿Qué tipo de queso? No sé ¡Dale diverso tipo de queso! ¿Qué queso tiene? Me queda solo queso rayado Ya ese nomás y tiene champiñón ¿Qué pasó? Como pudieron ver, es una completa obra de arte digna de ser expuesta en algún museo de arte que expongan cosas que sean muy valiosas No lo sé, la verdad no me sé ningún nombre de un museo así que diré un nombre de un lugar al azar, Venezuela Pero ese no es el punto, la cosa es que el vídeo es una genialidad de la comedia y vamos a analizarlo en este momento parte por parte Hola tío, esto es la carnicería El mismísimo consa su madre que pregunta si ya está abierta la carnicería, estando dentro de la carnicería, básicamente yo, un consa su madre Ya se nota la violencia del carnicero al ver al man haciendo la primera pregunta absurda, pero no le da importancia, jaja, xd, xd Me da un kilo de jamón ¿De cuál es jamón? Mi mamá me dijo jamón nomás ¿Pero qué jamón? ¡Huevones diversos tipos de jamón! Increíble retrato de la vida de una persona de 8 a 37 años cuando es mandada por su madre a comprar algo Eso me recuerda a la vez que mi mamá me mandó a comprar cilantro y le traje espinaca Y seguido de eso me metió una tunda bien hiperrealista ¡Juas, juas, que loco, xd, xd! ¡No, me dijo jamón nomás! ¡Perdón! ¡No, yo le dijeron a mi, AOC! ¿Y qué jamón tiene? Me queda solo jamón serrano Delicioso, el carnicero enojándose porque el niño pide jamón, reclamándole que debe pedir un jamón en específico Y que no se tarde porque hay cola y seguido de eso decirle al niño que solo le queda un tipo de jamón Es como esa escena de Guardianes de la Galaxia en donde un man le pregunta al mapache si tiene cinta adhesiva Y el mapache le contesta cuál, la de plomo o la de tu puta madre ...y el tipo dicen al tu puta madre lo que es Mapacho El Powhabitude sareeXD...XD también eh sos retro el Mapacho su puta madre, ese día me heats duro me sacaron del cine y todo ah, no se crean, banda soy pobre no tengo dinero ni para ir al cine ja ja ja. Troleados toditos joasjúas solo me he visto las pelis en pelisrewsi en cuevan a XD XDxt ya ese, ¿y tiene queso también? ¿Qué tipo hay pow diablos gu JPV dijo no sé ALIEN ME SORTIG layouts de queso ¿Quраж는데요 notes broma illegals lo que tiene. Oh, qué keso lo queda y queda solo queso rayado Ya ese nomas Y tiene champiñón ¿Qué pasó? Y ya está Y se corta porque descargue mal el video x3 xd Pero como cerecita para el pastel El niño preguntando por champiñones en una carnicería Simplemente épico También que no he mencionado el hecho de que el carnicero hace un desastre en su mesa Cuando se enoja o él como responde como si fuera un tremendo chat Al decir que solo le queda una de las weas Epicardo Y con eso sería todo Ni sé cómo se llama el chico Solo conseguí el meme en una página de memes rancios Y me dio mucha risa juas juas x3 Antes de irme quisiera dedicar un mensaje personal a ese hijo de remil puta Que me ha estado lanzando piedras a la casa en las noches Sé quien eres tengo cámaras de seguridad Nando por favor ya déjame en paz que no puedo dormir No sé cómo hacer una despedida adecuada Sabían que en términos de reproducción humano Pokémon Vaporeon es el Pokémon más compatible con el ¡No se sabe! Un agente Un agente Un agente Un agente